Muy buenas a todos, soy Doki y os doy la bienvenida a Don't Starve. Vamos a empezar una nueva aventura aquí en el canal, espero que os guste, espero que la serie tenga acogida porque creo que es un juego muy divertido de supervivencia, de exploración, de aventura, de crafteo y sobre todo de no morir de inanición. Vamos a intentar por lo menos hacer alguna base que sea lo más autosuficiente posible y ver cuánto podemos avanzar y hasta dónde podemos llegar. Si os soy sincero, nunca me he pasado este juego, sé que puede llegar a ser infinito, creo, no estoy muy seguro del tema. Lo jugué, pero es lo típico, es un juego que necesita tiempo y dedicación y aprender. Así que lo que se os voy a pedir es que por favor voy a intentar ir aprendiendo yo poquito a poco, tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer porque más o menos ya jugué unas cuantas horas, pero es que si no lo que va a pasar es que no voy a leer los comentarios y no quiero que llegue a eso, o sea, quiero ir aprendiendo yo poquito a poco y si no pues ya me lo estudio yo a mi manera, pero vamos a intentar hacer que la serie sea lo más sorprendente en el sentido de ir descubriendo cosas por el camino. Vamos a jugar el juego base y luego, pues si lo vamos a hacer, por ejemplo, creo que salió... Solamente se puede hacer compatible con uno de los dos, ¿no? Pues lo vamos a hacer, por ejemplo, con el Shipwreck y ya si no, pues más adelante lo cambiamos al otro, ¿no? La cosa es que vamos a empezar con el juego base y a partir de ahí ya vemos un personaje. Ah, están un montón de personajes, ¿no? ¿Quién es? Bueno, hay mil millones de personajes, ¿no? Pero vamos a jugar con Wilson, que es el original. Creo que además no creo haber recordado... No creo recordar haber jugado con otro, pero vaya. Le crece una barba magnífica, inmune al daño por fuego, tiene un mechero y se enciende cosas cuando está nerviosa. Es más fuerte cuando tiene el estómago lleno, pero tiene miedo de los monstruos y de la oscuridad. Bueno, vamos a jugar con Wilson y vamos a jugar un mundo normal y corriente, todo por defecto. Y vamos a ver qué tal se nos da. Esperemos que sea lo más decente posible. Vamos a hacer... Esto va a ser un capítulo cortito, ahora mismo de... Digamos, de aproximación y de ver un poco el mundo que nos rodea. Y que recuerde yo un poco los controles, porque ya os digo, he jugado... He jugado el juego, no he jugado una cantidad de horas increíble, pero he jugado... Unas cuantas. Espero que no se haya quedado colgado. Venga, tú puedes. Tú puedes. Let's go. Vamos. You can do it. Vamos. Let's go. Uh, ¿ha petado? Ojo, que me ha petado ya. No. Aquí estamos. Ey, colega, no tienes buena pinta. Espero que encuentres algo de comer antes de que llegue la noche. Bueno. Pues aquí estamos con Wilson. Y necesitamos coger... Bueno, hay un montón de cosas que... Vamos a... Necesitamos coger palitos. Necesitamos coger... Que no quiero la... La mariposa. Necesitamos coger palitos. Necesitamos coger... Eh... ¿Hierva? Espera. Y... También necesitamos flint, que es la yesca, ¿no? Aquí... Vamos a ver, mapa. No, mapa era con el tabulador. Bien. Y nos viene, además, qué podemos encontrar, ¿no? Tenemos que encontrar un sitio medio decente para hacer la base. Construir cosillas al principio. Estos son los que pegan, ¿no? Sí. Hay aquí un... Vale, hay madrigueras de conejo. Lo que... Otra cosa que debemos encontrar... Mira, aquí hay unas cuantas madrigueras. Debemos encontrar... Eh... Si hay una manada de... De los bífalos. Que sueltan después el... Hay un montón de conejillos ahí. Los bífalos lo bueno que tienen es que... Pues... Esto es. Twix. Necesitamos Twix. Necesitamos Flint. Vamos a dar unas cuantas vueltas. Estoy viendo aquí bastantes conejitos. Joder, pero bastantes, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco si encontramos... Una manada de bífalos. Genial. Y... Necesitamos... Si encontramos también... El pedernal, perdón. Pues también estupendo. Zanahoria. Para saca. Entonces, ahora mismo lo que necesitamos es... Eh... Materiales suficientes como para... Prepararnos ahora para las primeras noches. Ya podemos hacer si queremos un... Ahí está. Ahí tenemos pedernal. Vale. Vamos a ver. Un montón de zanahorias. Las zanahorias... Las verduras aguantan más si no las cocinamos. Si no recuerdo mal. Porque las cosas se van pudriendo. Si veis aquí... Bueno, los que no conejáis el juego. El juego es un juego de supervivencia. A la izquierda podemos ver que podemos ir fabricando. Vale. Tenemos distintos tipos de herramientas. Eh... Bueno. Que se pueden ir construyendo. Y la cosa es hacer una base. Y la base que sea lo más... Eh... Autosuficiente posible. En el sentido de que necesitamos... Fuentes de energía renovables. Y cuando digo fuentes de energía renovables... Me refiero sobre todo a... Mira, ahí hay más... Pedernal. Eh... Sitios donde haya bichitos. Rollos conejos y tal. Para poder... Eh... Bien, bien, bien. Más Pedernal. ¿Cómo vamos? ¿Qué le pasa? Vale. Va a oscurecer dentro de poco. Así que tendremos que buscar la manera de hacer una... Una hoguerilla. Igual podemos hacer... Voy a construir una... Una hacha. Para por lo menos tener tronquitos. Antes de que... La noche llega. Si veis arriba en el medidor... Vale. Esto... Creo que era con la pala. Con lo que se quitaba. Si veis arriba en el medidor... Semillas también interesan. Eh... Esto es el medidor del... Del día. El día es la parte amarilla. El atardecer, el ocaso, es la parte marroncita. Y la noche es la parte azul. Entonces la idea es... Llegar al... A la noche con los suficientes materiales como para hacer una hoguera. Que ahora mismo tenemos, eh. Con un par de troncos podemos hacer y... Aguantamos... Aguantamos la noche. Necesitamos más Pedernal. Que no estamos encontrando nada. Para hacer las herramientas y todo esto al principio. Entonces ya os digo. La idea es poder construir también trampas. Y las trampas a ver cómo era esto. Eh... Vale. Necesitamos más cosas de estas. Por eso necesitamos, eh... Hierba de esa. La necesitamos... Eso es. Para hacer trampas para los conejos. Porque nos puede dar bastante sustento de comida. Entonces si tenemos la base cerquita. Y vamos capturando conejillos. Es eso que nos llevamos. Así que vamos a coger todo lo que podamos. Cada vez que suena ese sonido como de máquina registradora. Lo que estamos consiguiendo, básicamente. Es... Bien. Vamos a coger otro. Mira ahí, más Pedernal. Lo que estamos consiguiendo es... Eh... A ver. Eh... Desbloquear recetas. ¿Vale? O sea, como que tenemos materiales suficientes para fabricar X. ¿Veis? Cada vez que suena eso. Vale. Pues tenemos que buscar donde había suficientes... Eh... Voy a coger todo lo que pueda de esto. ¿Lo que era? Ah, sí. Eso es un... A ver, ¿dónde estaba? Había por aquí un montonazo, pero un montonazo de... Anda. Hostia, tío. Un hacha gratis, tú. Estos son como... Otros... Bueno, pues un hacha gratis que no tenemos que fabricar. Bueno, está al 36%, eh. Tampoco es una maravilla. Eh... Como otros aventureros, ¿no? Vale. Vamos a tener que parar dentro de poco. Y me gustaría parar cerca de un sitio donde podamos poner trampas. Por aquí había bastantes. Ah, estos son... Es un cementerio, tú. Creía que eran... ¡Uh! Espérate a ver si me van a salir fantasmas o algo. No, no. De cementerio nada. Quiero madrigueras. Creo que me voy a comer un churro ahora, eh. No pasa nada. Ya está. Sin problema. Ya venían los monstruos de la oscuridad a matarnos. Bien. Aquí... Ahí... Vamos a ver. Podemos poner... A ver. Ya, ya. Tranquilo. Eh... Vamos a echar... Eso aquí. Vale. Vamos a coger un momento la trampa. Quiero poner justo debajo. Ahí. Entonces, aquí hay otro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra trampa. Solamente vamos a poder hacer dos ahora mismo, pero... Ahí. Madre mía. Como suenan los... Los bichos. Dios mío. Me pone súper nervioso. Bien. Eh... Ya queda menos. Yo creo que aguantamos. Hasta la mañana. Igual tenemos que echar algún tronquito más. Los conos es para que... Para plantar nuevos árboles. Pues bueno. Bueno, básicamente podemos esperar ya a que amanezca y os comento un poco, ¿vale? Que yo no soy ningún experto, pero quiero ir aprendiendo y la verdad es que me apetece. Eh... Tenemos tres medidores. Este es el medidor de hambre, ¿vale? Todo se mide en números si ponemos el cursor por encima. El medidor de vida y el medidor de salud mental o de cordura. Hay muchas cosas que nos bajan la salud mental y otras que nos la suben. Eh... Por ejemplo, permanecer en la oscuridad o que nos ataquen los monstruos o pasar hambre. O... En fin. Eh... Una serie de historias. Que tampoco recuerdo exactamente paso por paso cada una de ellas, pero bueno. La idea es no morir de hambre. Tenemos que sobrevivir. Estamos aquí. Y... Vale, vamos a dejar eso ahí a ver si pillamos algún conejito. Y... Vamos a seguir recolectando... Eh... Si podemos. Bien. Primer día. Lo que vamos a hacer este vídeo va a ser un par de... Un par de noches. Y vamos a intentar hacer por lo menos lo básico. De tener las herramientas básicas. Buscar para hacer la primera máquina de ciencia. Y desbloquear nuevas recetas. Que básicamente es lo que nos hace falta. Mira, hay más pedernal ahí. Venga, seguimos cortando. Y ya... Vale, un pico tampoco estaría mal, la verdad. Ah, mira. Esto es un... Esto está... Ja. A ver. El pico para qué hacía falta para el pico. Podemos hacer el pico. Vamos a hacerlo. Vale. Vale, me gustaría que esto estuviese aquí. Pero bueno. Eh... Básicamente... Vamos a minar aquí. Oro. El oro hace falta para la máquina de ciencia. Aquí bastante pedernal ahora. Nos viene estupendo. Esto es un agujero de gusano. Que te permite ir a otra parte del mapa. Lo que vamos a hacer ahora mismo... Las rocas no nos harán falta. Tengo que... Ojo, es que no me acuerdo. Son miles de recetas. Esto es como Minecraft en muchos aspectos. Es decir... No como Minecraft en que se parezca el juego a Minecraft. Sino que Minecraft tiene un montonazo de recetas. Que vas desbloqueando. Conforme vas recolectando cada vez más objetos. ¿No? Y... Vamos a coger todo esto. Entonces la idea es... Pues ir cada vez mejorando más lo que vas haciendo. Y hacerlo más sostenible. Lo que quiero hacer es una granja de... De comida y... Bien. Ya puedo hacer la máquina de ciencia. ¿No? Necesitaremos cortar probablemente otro árbol. Vamos a aprovechar y coger... En la medida de lo posible... Todo lo que nos dé esto. Porque además nos da pedernal. Esto es. Y otra más aquí. Lo que vamos a hacer también... Es coger de paso... Esto. Vamos a comer. Vamos a comer un poquito. En la medida de lo posible... Todo lo que sea gratis de coger. Como por ejemplo las... Las vallas estas. Pues las vamos comiendo... Y vamos aumentando un poquito el... El medidor. Lo más nutritivo es... Los conejos. Lo que pasa por ejemplo. Mucho más nutritivo es la carne. Lo que pasa es que matar enemigos... Nos hace también... No solamente... Si matamos enemigos... Y esto lo estoy diciendo un poco de memoria. Baja digamos como... O sea, sube tu maldad. O tu caos. O algo así. Y pueden salir... Pueden salir ciertos eventos. Lo vamos a ir descubriendo poquito a poco. Vale. El... Ahí están mis trampas. Lo bueno es que en el mapa te va cargando... Te va cargando... Bueno, te va guardando digamos... Las cosas que encuentras. Y eso mola un montón. Vamos a coger más hierba. Vamos a coger más palitos. Ya ya sé que se va a hacer tarde. Necesitaría... Cortar también... Un poquito más aquí. Ahora vamos a cocinar aunque sea los... Ay, no he puesto... No sé si tenía que haber puesto... Ah, lo veremos. Si tenía que haber puesto... Algún tipo de... Ah, no, mira. Pues lo hemos conseguido. Mira, tenemos conejitos. Sí. Tenemos conejos. No puedo llevar más cosas. Vale, bueno. Pues si dejas la trampa me parece bien. Vale. Eh... Ahí. No hacía falta. Si lo pones lo suficientemente cerca... No necesitamos... Eh... Vale. Pues vamos a volver a hacer lo mismo. Que es... Eh... Bueno, todavía no hace falta. Lo que vamos a hacer es la máquina de ciencia. Esto es muy, muy, muy... Primitivo todo. Pero bueno, nos desbloquea. Nuevas cosas. Nuevas herramientas. Podemos hacer la pala, por ejemplo. Eh... En fin. Veis que ahora salen nuevas recetas. Por ejemplo, una mochila. Pero antes de hacer esto... O sea, todo esto está muy bien. Pero lo vamos a hacer poquito a poco. Eh... Igual que el tema de comidas. Todo esto lo vamos a hacer. La granja. Necesitamos encontrar los... No quiero hacer tampoco... Mirad. ¿Veis? Se separan las... No quiero hacer tampoco muchas cosas aquí. Tampoco es tan importante. Porque la máquina tampoco es tan difícil de hacer. Pero... Lo que sí vamos a comernos es un... Ah, necesitamos más piedras. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger esta piedra. No me jodas. Toñito. Vale. No podemos llevar esto. No pasa nada. Vamos a hacer... Una hoguera en condiciones. Esto es súper provisional ahora mismo. Vale. Vale. Bien. Bien. Vale. Tenemos casi el estómago lleno. Y esto es... Esto es bueno. Bien. He hecho esto. He hecho esto. Tenemos ahí las madrigueras con las trampas. Vamos a coger semillas. Y podemos hacer más cosillas. Que es lo que tenemos que ir mirando, ¿no? Medidor térmico. Mide el aire... La temperatura del aire ambiente. Eh... Guau. Hay un montonazo de cosas. Me gustaría hacer la mochila. Que todavía no podemos hacerla. Porque hemos perdido... Y el... Uh, el pararrayos también es importante. Para evitar que nos caigan relámpagos en las noches de tormenta. Pero bueno. Esto iremos poquito a poco viendo qué es lo que necesitamos. Y... E ir construyendo cosas. Este no es el sitio donde nos queremos quedar. Así que tampoco pasa nada. Un cofre estaría bien hacerlo. Eh... Para guardar cosillas que no queremos... Llevar. Pero lo ideal es encontrar una manada de bífalos. Entonces. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que... Sea de día. Vamos a... Esto es lo principal. Vale. Eso es. Vale. Eso es. Vale. Pues cuando sea de día... Probablemente iremos a investigar. A ver si encontramos los bífalos. Y si encontramos los bífalos. Pues... Eh... Mucho mejor. Porque así ya tenemos un sitio donde querer quedarnos. Y de ahí ya... Para adelante. Ya os digo. Este juego tiene mil cosas. Y hay muchas maneras de hacerlas. Voy a intentar eso. Poquito a poco. Es que hay cosas que me acuerdo. Y cosas que no. Entonces. Podemos hacer incluso... En fin. Vamos a ver. Es que estoy viendo que puedes hacer un montón de cosas. Los fantasmas no sé cómo se matan. Recuerdo de haber cavado en un cementerio y que salgan fantasmas. Y eso no me mola. Ok. Vale. Ya volveremos a ver qué hay. Mientras vamos cogiendo. Entonces por ejemplo matar animalitos te sube el nivel de caos. O sube el nivel de... No sé si es maldad o no sé cómo se llama. Y la idea es que cuanto más tiempo pases sin hacer cosas malas. Pues... Mejor porque se recupera digamos tu nivel de maldad. Vale. Esto es un... Eso es... Aquí hay arañas. Las arañas nos dan carne de monstruo. Pero no son buenas para... Aquí también hay un montón de... Vale. La idea es... Buf. Este sitio me gusta. Hay un montón de... Uh. Pero un montón de conejos. Aquí. Pero un montonazo. Vale. Esto es bueno. Esto es bueno. Joder. Si hay conejos aquí. Tú. Eh... Este sitio es ideal. Pero necesitamos... Encontrar los... Los bífalos. ¿Por qué es importante los bífalos? Porque los bífalos... Eh... Sueltan... Estiércol. O sea... Generan estiércol. Y eso sirve para plantar. Ahora cuando... Es la base. Hacer una granjita es la base de la subsistencia. Bueno. Aquí también hay bastantes... La idea es que tengamos al menos como unos cuatro... Unas cuatro madrigueras cerca. Para que podamos coger conejitos todos los días. Aquí ya ha estado. Evidentemente se ve... El paso. Vamos a explorar. Una cosa que me encanta es el apartado gráfico de este juego. Me parece sublime. Voy a ir comiendo las vallas. Las vallas nos sirven ahora sobre todo para... Para estos primeros compases del juego. No debería de irme muy lejos. Ya después de esta noche lo vamos a dejar. Eh... Ya me decís que os parece si os gusta la serie o no. Eh... Iba a traer oxígeno de included. No es que no quiera jugar a este juego ni muchísimo menos. Pero mi idea era jugar a... Estoy viendo un fantasma ahí, eh. Mi idea era jugar a Oni. Lo que pasa es que Oni se ha retrasado la salida. Y... Y entonces estamos... Jugando a Don Starve. Que también tenía ganas de jugarlo. Vale. No tengo ni pute de donde estoy. Y lo que estoy viendo es que... Por aquí no están los... Ífalos. Eh... Igual hago una... Tengo bastante comida para hoy. Así que igual me hago una... Una hoguera para pasar el... ¿Qué necesito? Un par de troncos, ¿no? Vale. Pues, eh... Me hago una hoguera para pasar la noche. Y ya está. Vamos a coger. Eso es. Estamos al final del día 3. No vamos especialmente bien. Pero bueno. Vamos a coger... Vamos a coger esto. Una antorcha tampoco está mal. Para sobrevivir. Hostia, que hemos llegado al final de aquí. De la península, ¿no? Ni nada más que podamos hacer. Eh... Porque aquí no hay camino ni hostias, ¿no? No, no lo hay. Vale. Vamos a subir. Ya os digo. A las malas cogemos en un momento. Y lo que hacemos es... Nos está bajando la... Tendremos que hacernos una corona de flores o algo para subirnos la cordura. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Vale. Uy, ¿eso qué es? Mira el topo. Voy a ir a madriguera aquí de topos. Hay muchas cosas. Yo jugué a este juego cuando estaba en alfa. O sea, que ha llovido mucho, 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 mucho. Vamos, no es que la última vez que jugase estuviese en alfa, pero... Vale, aquí hay otro agujero de gusano para transportarte. Eh... Me interesa, ¿no? Me interesa tanto, ¿no? De hecho, no sé si dónde me va a llevar el agujero de gusano. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, vamos a ver. Supongo que si esto es el final, probablemente, de la península, tendremos que explorar por aquí a ver si encontramos... Claro, esto es enorme, ¿eh? O sea, mirad la extensión del mapa. Para explorar tenemos un rato y todo se genera de manera aleatoria. Me va a pillar con el carrito de los helados. Pero no pasa nada porque ya os digo que lo importante es... Ahora mismo... Encontrar un sitio donde queramos... Hacer la base más grande, ¿no? Ya lo encontraremos. Yo no sé si esto va por secciones, en plan los biomas y tal, pero bueno. Ah. Es una huella de animal, digo, ¿eso qué es? Dice, montón de tierra sospechosa. Y es que había una... Había huellas de animales ahí debajo. Vale, aquí hay abejas. Que nos puede servir después, más adelante, para recolectar miel. Pero tenemos que hacer equipo de apicultura, creo. Ya os digo, muchas cosas las desconozco. Espero ir descubriéndolas poquito a poco. Y lo único que quiero hacer, por lo menos, es encontrar la manera de... Voy a tener que hacer ya la hoguera. Voy a tener que hacerla muy, muy en breve. Vale, pues la vamos a hacer aquí. No hay problema. Voy a cortar para conseguir... Algo de madera más. ¡Uh! Qué buen rollo eso, ¿no? ¿Hola? Hostia, los ojos, chaval. Qué mal rollo. Vamos a cortar aquí también. Creo que si cortabas demasiados árboles y no plantabas... Creo, ¿eh? Voy a plantar alguno. Si hacías esto y no plantabas... Creo, ¿eh? Como que los espíritus del bosque te atacaban. O sea... ¡Eh! Uf, qué susto, colega. Me ha dado eso. ¿Qué? No me acuerdo un montón de historias, tío. La verdad. Pero bueno. Eh... Poquito a poco. ¿Cómo va esto? Yo creo que aguanta, ¿no? Espero que aguante. Y esto es con el... Vamos a comer. Vamos bien de comida, ¿eh? Ahora mismo... La máquina de ciencia la he hecho y se va a quedar allí. Pero bueno, ya si no iremos a por ella, ¿eh? Importante encontrar. Me gustaría. Para este vídeo me hubiese gustado encontrar un sitio donde haya bífalos y podamos quedarnos. Creo que aguanta, ¿no? No le he hecho un tweak. Uno. Ya está. Suficiente. Vámonos. Vámonos de día. Vámonos de día, boys. Venga. Vamos. Y lo vamos a dejar ahora aquí, ¿eh? Día 4 de supervivencia. Y... A ver a dónde llegamos. Pero aquí es donde se guarda la partida. Eso es. Y lo vamos a dejar aquí. En este... No hemos hecho absolutamente nada, pero Doc. Pero bueno. Hemos sobrevivido un total de 3 días. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si morimos, pues morimos. Pero poquito a poco aprenderemos más cosas. Seguimos en nuestra lucha y búsqueda de... De la manada de bífalos para estar cerquita, para conseguir el estiércol y así hacer las granjitas. Y a partir de ahí, pues, quiero aprender todas las recetas y todas las cosas. Lo iremos viendo. El menú desplegable de la izquierda te va enseñando todas las cosas que puedes hacer y tal. Así que poquito a poco, espero que hagamos una partida muy chula y que vayamos descubriendo. La verdad es que el juego tiene un montonazo de cosas. Y ya después, si os gusta la serie, pues pasamos a los DLCs y tal. Pero todo eso será en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este primer capítulo. No habéis visto nada, tal. Esto... La verdad es que el primer capítulo tiene que ser algo súper divertido y demás. Pero... O sea, que sea que enganche, ¿no? Que digas... Yo no sé si esto ha servido suficiente para convenceros del juego. Lo que sí os diría es que le diéseis una oportunidad porque la verdad es que el juego creo que la merece. Y puede ser muy, muy divertido. Así que nada, gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado el capítulo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el contenido le podéis dejar un me gusta, compartir el vídeo, dejar algún comentario. Y si no estáis suscritos podéis hacerlo para estar pendientes de todas las novedades del canal. Los vídeos diarios que subo, acordaros de darle a la campana si queréis las notificaciones. Y nada más por ahora. Espero que seáis muy felices, que tengáis muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.